como están amigos pensionados el día de hoy les traemos información muy importante en relación al próximo depósito es decir con relación al pago de mayo ya faltan 20 días aproximadamente para que les llegue su depósito está circulando por internet un calendario que a continuación te vamos a mostrar es el siguiente y lo que te tenemos que decir en esta ocasión es que aún no es oficial este calendario si lo has visto en facebook si lo has visto en alguna otra red social si lo has visto aquí mismo en youtube todavía no está confirmado este calendario que estás viendo a continuación tiene fecha del depósito del primer depósito el día 2 de mayo y aunque es muy posible aunque es muy probable que de esta manera sea el próximo calendario de depósitos aún no es oficial y no ha sido confirmado por la secretaría de bienestar entonces atentos amigos yo te recomendaría que aún no compartas este calendario como si fuera el oficial ya que pudiese llegar a cambiar recordemos que el trimestre pasado algunos medios de información estuvieron subiendo un calendario que era erróneo y al final de cuentas la gente se confundió mucho y se molestó cuando les cambiaron las fechas del depósito entonces amigos para evitar todo este tipo de situaciones recordemos que las personas adultas mayores pues son susceptibles a y sobre todo tienen la necesidad de obtener este dinero que les otorga el gobierno de méxico entonces vamos a esperar a que la misma secretaría de bienestar lo confirme y esto será a fines de este mes o incluso pudiera ser a principios de mayo aquí le fuimos a preguntar a la secretaria ariatna montiel y le compartimos precisamente este calendario hace un par de días y le dijimos lo siguiente hola buenas tardes está circulando este calendario de pago de pensiones en mayo es el oficial y lo único que nos respondió ella fue buenos días por favor manténganse al pendiente de comunicados oficiales entonces nos está diciendo que este calendario no es el oficial hay que estar al pendiente de las redes oficiales nosotros te estaremos informando en este tu canal así que por favor te invitamos a suscribirte activa la campanita de las notificaciones síguenos para no perderte de este futuro vídeo donde te estaremos anunciando la fecha exacta del calendario por letra del abecedario y bueno recuerda el próximo primero de mayo será día inhábil es el día del trabajo entonces si hay probabilidad de que los pagos inicien desde el día 2 pero imagínate que la secretaría del bienestar nos diga sabes que no van a iniciar el 2 van a iniciar el próximo 3 de mayo entonces ahí todo cambiaría por ello yo te sugiero y te recomiendo no compartas este calendario que hasta la fecha no es el calendario oficial como te lo acabo de mencionar acabamos nosotros estaremos subiendo el vídeo cuando la secretaria ariata montiel acuda a la mañanera normalmente ella va y nos dice los días exactos y de acuerdo a la primer letra de tu apellido para recibir el depósito ya seas pensionado adulto mayor persona con discapacidad o estés en el programa de madres trabajadoras hasta aquí el vídeo por favor suscríbete regálanos un like coméntanos qué te parece esta información comparte con tus amigos y conocidos para que todos se enteren de que aún no es oficial este calendario amigos nos gustaría traerte ya el calendario con las fechas exactas sin embargo pues no te lo podemos traer hasta que la misma secretaría de bienestar lo confirme nos vemos en un próximo vídeo por ahora sería todo hasta pronto adiós